¡Hola! ¡Bienvenidos! En el video de hoy vamos a hablar de los folletos. ¿Qué es un folleto? Un folleto es un impreso de varias hojas que sirve como instrumento divulgativo o publicitario. El folleto tiene la finalidad de transmitir información, vender, ofrecer servicios, convocar eventos culturales o de entretenimiento, entre otros. Su forma de distribución es variada, situándola en el propio punto de venta, entregando a mano en las calles, mediante envío por correo o buzón. Los folletos se presentan en la mayoría de los casos en una hoja doblada, o en dos o en tres partes, por lo que se llaman dípticos y trípticos. Ahora vamos a ver las características del folleto. El folleto es un texto de divulgación o un texto publicitario. Utiliza frases cortas. Tiene títulos y subtítulos. Utilizan imágenes y gráficos. La letra debe ser clara y grande. Utiliza tecnicismos. Recordemos que los tecnicismos son palabras que se utilizan en un campo específico. Por ejemplo, en medicina, endoscopía, absceso, patológico, bulimia, geriatría, hipertenso, prótesis, entre otros. El folleto debe llamar la atención y evitar el exceso de información. Es por ello que los folletos suelen ser breves, utilizando una o dos páginas para la transmisión del mensaje. Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos de folletos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero te haya gustado el tema y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!